Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros una vez más. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el coro de A Dios sea la gloria de Erickson Alexander Molano. Igual voy a enseñarte las notas así lo más básico que pueda para que tú te puedas aprender esta canción. Sin más decir, comenzamos. Este coro va en do, pero lleva una introducción algo así. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Él, sin merecer, vio su sangre en cada decisión. Y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Todo lo que soy y lo que espero ser Debo todo a Él Adiós, a la gloria Adiós, a la gloria Adiós, a la gloria Todo lo que Él hizo por mí Con su sangre Él me ha comprado Con su poder Me ha levantado También, a la gloria También, a la gloria Y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Quiero vivir Para Dios Quiero agradarle Solo a Él Solo a Él Solo a Él Com su poder Y a el castillo E a la gloria Con su sangre Y a la gloria Y a la gloria Y a la gloria Que Él hizo por mí Que Él cantando Y a la gloria Y a la gloria Y a la gloria Y solo Se repite otra vez Te adoramos Jesús 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 Amir Jesús Amir Jesús